El año electivo fue inaugurado oficialmente por las autoridades del Ministerio de Educación y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. La novedad para este año es la incorporación de la materia moral, urbanidad y cívica, que buscará fortalecer el currículum nacional, además de esto, fortalecer valores en los estudiantes, según lo dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Educación. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Medio Ambiente y la Defensoría del Consumidor aseguran que existe soberanía y seguridad alimentaria para este 2017. Además, esperan que para el presente año la cosecha de frijol, arroz y maíz aumente para que no exista desabastecimiento de estos productos. La Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en una vivienda de Santa Tecla, en la cual opera una empresa que está siendo investigada por el delito de tráfico de telecomunicaciones en prejuicio de una entidad de telefonía en el país. Esta acción se realizó por orden del Juzgado Primero de Paz en ese municipio. Según la Fiscalía, esta estructura convertía las llamadas internacionales en nacionales, ocasionándole pérdidas de hasta 20 mil dólares mensuales a la empresa antes mencionada. Un accidente de tránsito se registró en la carretera Los Chorros, en donde una rastra se estrelló con una subestación de anda obstruyendo todo el carril que conducía hacia San Salvador. Tras el percance no se reportaron personas lesionadas, pero sí daños materiales.